... Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. SITIUS, ALTIUS, FORTIUS Más rápido, más alto, más fuerte. Lema de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar una vez más con nosotros. Y a propósito de lo que decía Marcos, hoy tenemos a tres atletas olímpicos de la ciudad de Rosario, que han estado en sus distintas etapas, que han tenido sus glorias y que nos van a contar lo que se vive desde adentro. Voy a empezar por la dama, la doctora Patricia López Muñiz. Aquí a mi lado está Hugo Averastegui, ¿lo dije bien? Muy bien. Ah, bueno. Apellido vasco por ahí es complicado. Y el doctor Omar Vergara. También apellido vasco. Miren, en el caso tuyo, Patricia... Español. Español. Bueno, están emparentados. Por ahí con una mezcla de algo. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Vasco, vasco. Los que dicen que son vasco, que yo no tengo nada de eso, sostienen que es una nación distinta. Tanto es que hay de los dos lados de la frontera. Hay vasco franceses. Y de allí viene que los franceses dicen que los españoles hablan un francés como un basque. Un basque. Un basque. Un basque español. ¿Así peleaban cuando se fueron juntitos? No, los divertían. Se divertían. Bueno, Patricia, ¿en qué etapa estuviste en los Juegos Olímpicos y cuál era tu disciplina? Yo nadaba, hacía natación. Fui en 1972 a los Juegos Olímpicos en Múnich. Uf, te podemos hablar de ese Juego Olímpico, ¿no? Tuvimos los tres. Y, bueno, clasifiqué en varias carreras y mi participación fue muy importante para mí porque bajé muchos tiempos, muchos récords argentinos, récords sudamericanos. Quizás no estuve para una medalla, pero para nosotros o para mi entrenamiento era muy bueno. Tenía 16 años, recién cumplidos, así que, bueno, era lindo. Y leí por ahí que eran cuatro mujeres y, qué sé yo, 300 hombres, algo así, ¿puede ser? Sí, no sé cuántos eran. Sí, pero eran muchísimas. Sí, sí, éramos cuatro mujeres nada más. Sí, Silvia San Martín. Silvia San Martín, Irene Fitzner, que es la mamá de la chica que hace el lanzamiento de Martillo ahora, Jennifer. Y otra nadadora, Silvia Borghini y yo. Ah, perfecto. Hugo, bueno, también participaste de Múnich, pero previamente... En México 68. ¿Ahí fuiste abanderado? No, no. Uy, los estoy tuteando, ¿no les importa? No, 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 por supuesto. Somos mayores de edad. Yo fui abanderado en la clausura de Muni 72 y abanderado en la fiesta de inauguración en Montreal 76. ¿Y por qué le ganó, doctor? Bueno, la tuteaba. ¿Por qué te ganó? Me ganó porque, bueno, los dos éramos campeones panamericanos del 75 en México. Sí. Y bueno, se votó allí y ganó él. ¿Qué vaso? Igual. ¿Eso va por votación? Claro. Ahora, por ejemplo, por la escuela que fue... En la época lo resolvía la misión, o sea, el presidente del Comité Olimpio, el jefe de misión, en fin, los oficiales que estaban presentes. Ahora votan en Buenos Aires, antes de salir, todos los deportes. O sea, es una sesión especial del Comité Olimpio, del que todavía soy miembro, ya soy miembro permanente, digamos. Y allí se vota el abanderado para la inauguración. Remo, ¿verdad, Hugo? Remo. Uno dice, el otro día lo charlábamos en la radio, ¿no? El ignorante, es decir, el que poco está metido en el tema. Uno dice Remo, dice Rosario y dice De Midi. Pero eran distintas las especialidades, podemos decirle. Sí, pues. Y hay botes conjunto y single. Single es el que remaba Alberto De Midi. Y después, yo muchas veces doy así tipo de color, De Midi remaba conmigo. ¿Por qué? Porque yo remaba el cuatro con y después subía el ocho. O sea, corriamos doblado. Y De Midi remaba el single y después subía el ocho, pero detrás mío. Y como yo era el stroke, el stroke es el que lleva las remadas, le da instrucciones al timonel para levantar el ritmo de remada, más fuerza, lo que sea. Entonces, De Midi estaba detrás mío, entonces él remaba conmigo. Una forma de darle al... Una forma y un chiste. Pero sé que fueron buenos amigos, ¿no? Totalmente. Hemos compartido viajes, pero muchísimos viajes. Y lo que me dejó de él, de nuestro campeón del cielo, que fue una persona, pero con un temple, unas ganas de ganar siempre, tipo buenísimo. Y bueno, tenía un carácter muy especial, obviamente, para remar. ¿Por qué? En esa especialidad. Porque lo conocí y conozco al papá también, que era entrenador de natación. Claro, fue entrenador de natación. Y eran iguales. Que eran duros. Sí, durísimos. Sí. Sobre todo el viejo. Sí, sobre todo el viejo. Porque mi primer deporte fue la natación. Ah, el primer deporte de él. Mío, mi primer deporte, antes de hacer el grima, fue la natación, que era muy malo. Pero en esa época, el viejo de mí, como le decíamos nosotros, era el entrenador de Ñuls, que era la única pileta de 50 metros que había en Rosario. Y ahí estaba Gastaldi, Fenoe, una serie de nadadores excelentes. Omar, uno cuando habla del esgrima, insisto, desde la ignorancia uno asocia con el zorro prácticamente. Acá en Argentina uno es como que no lo dimensiona. Sin embargo, ahí, bueno, lo hemos tenido usted y tantos otros, ¿verdad? Ahora, en Rosario se sigue haciendo, se desarrolla este deporte, ¿deporte se puede decir o disciplina? Sí, sí, como quieras, deporte. La esgrima es el primer deporte que los niños hacen. Claro, claro, cuando juegan con algo, sí, sí. En Rosario hay, en particular, dos clubes que tienen mucho desarrollo de niños, que son gimnasia de esgrima y universitario. Y mi club, que es el Jockey Club, que tiene desarrollo del arma de espada, que es la que yo practicaba. Y cuál, digamos, para entender un poquito más, ¿cuál es la diferencia? Bueno, no es fácil de entender, pero le explico. Sí. Dentro de lo posible. La, el sable, para hacerlo, diferenciarlo, es de filo. Tanto es así que se empuña así, con la hoja hacia arriba, y generalmente de corte, ¿no? Generalmente de corte. También vale el contrafilo en el primer tercio de la hoja, y también vale la punta. Pero normalmente, el 90% de los golpes son de filo. El floreto y la espada son de punta. Pero la espada es arma de combate. Tanto es así que, junto con el sable, son las que en algún momento fueron armas de duelo. Claro. En el Jockey Club tenemos una colección de armas de duelo. ¿Ah, sí? Sin usar por su... ¿Tengo acá historia en Rosario de duelos? Yo no conocí ninguno. En 50, 60 años de Grima, no conocí ninguno. Y el florete, cuando se prohibieron los duelos allá por el siglo XIX en Europa, que lo siguieron haciendo, pero mucho antes de eso, apareció esta arma, que era un arma de enseñanza. Era un arma de enseñanza. Tanto es así que vale una parte del cuerpo, no todo... El blanco válido es el tronco, no la cabeza ni las piernas, ni los brazos. Y es de punta también. Ahora, ¿se toca a la persona o se la hiere? No, se toca. El golpe, la palabra que se usa para marcar un tanto, o un toque, el edima, en castellano. Sí, sí, sí. Un touche en inglés, un touch en francés, ¿no? Al revés. Al revés. Sí, al revés. ¿Cuál era tu recorrido? 400, 800... Especialidad. Exacto. Bueno, yo nadaba Kroll, carreras de larga distancia. Y en un sudamericano, justamente en el 72, la otra nadadora que nadaba de espalda se enfermó. Entonces, el entrenador me hizo correr a mí. Y ahí hice, bueno, récord, récord sudamericano, gané la competencia y ahí me di vuelta. Es verdad que un día te llevó tu papá al río y alguien te vio y dijo, mejor, lleva al otro lado que tiene muchas condiciones. Sí, yo vivo en una cuadra de la Florida, del balneario, y siempre íbamos con mi papá, desde chiquita. Y sí, había una chica alemana, Margarita Laeje, y ella le dijo a mi papá, dice, esta chica tiene muchas condiciones, llévala una pileta. Acá, no sé si lo podemos decir, pero tenés un ex alumno, el Fleche, un compañero nuestro. No sé si se portaba bien. ¿Está vos? Sí. Pero nosotros la conocemos como Fleche. Sí, no sabía. Sí, por eso me miraba. Sí, estaba en Valenzuela. Ah, fue bueno, mandalo al frente. No, divino, es divino. Esta parte de la bala. El nadador es un buen chico, ¿no? Sí, sí, no. Es divino. Era un grupo muy lindo en esa época. Era muy diferente. Miran los compañeros. Bueno, es un chiste, porque te queremos, querido. Sí, yo lo quiero también un montón. Es muy querido. La natación es una de las que da muchas medallas. Si uno, digamos, por eso Felp tiene 20 y tantas, porque le da muchas medallas, porque tiene distintas. Podemos competir, claro, pero tampoco. Varias. La facilidad de ganar todas. Hugo, y en tu caso, ¿cómo empezaste con esto? Por accidente. ¡Epa! Sí, va, accidente, es una forma de decirlo. Porque yo remaba ese travesía, salía a remar el remo de paseo en el club desde muy chico. Y un día se nos ocurrió con otros dos que íbamos siempre a la isla o a la Florida, participar en una regata interna que se hacía frente al monumento a la bandera. Era un triángulo. Y le dijimos a Mario Robert, nuestro entrenador de toda la vida, le dijimos a Mario Robert, nuestro entrenador de toda la vida, le dijimos, queremos participar. Dele, dele, no más, no hay problema. Un doble par de paseo, asiento fijo. Pero corrimos, eran como 1800 metros, corrimos y ganamos. Y a los que les ganamos era de Robin y de remeros, que eran remeros en la actividad. Entonces, oh, Robert me apuntó. Me dice, muy bien, me encontró en la ducha y me dice, muy bien, ¿cómo se llama? Hugo Verastegui. Ah, ¿no quiere practicar remo de carreras? Oh, me encantaría. Bueno, y así empecé. Por esa coincidencia. Y de ahí me perdí una olimpíada, Tokio si no tendría cuatro olimpíadas, por una enfermedad. Había estado un sudamericano en Río de Janeiro, 40 grados a la sombra en abril. Llegamos a Ezeiza en un avión, a él y a él y a él, nos dejaron en medio del campo, dos grados bajo cero ese día. Dos semanas con antibióticos y eran las eliminatorias para Japón y me quedé en casa. Omar, usted también te perdiste una, por lo que leí, pero por una decisión del gobierno militar de entonces, ¿no? No, no, no. Ah, ¿no? Ah, entonces leí mal. Yo me perdí una de la del 80, sí, claro. ¿Algo de Rusia? Cuando Rusia invadió Afganistán. Esto es para reírse, en realidad, ¿no? Cuando Rusia invadió Afganistán, me parece que Carter era el presidente, dispuso el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. Y el gobierno argentino, que encabezaba a un general, dispuso que el deporte no participara en los Juegos. Lo mismo dispuso el gobierno norteamericano. No obstante, le vendimos trigo a Rusia. O sea que quedamos bien un poquito con cada uno. Si me perdí esos juegos, no sé si hubiera clasificado, pero eran los últimos en los que hubiera podido entrar. Ah, a los tres, ya que estuvieron los tres en Múnich, leí, creo que más o menos los tres dijeron lo mismo, que hubo un antes y un después en los Juegos Olímpicos, ¿no? De esa experiencia. Los invito a que nos cuenten los tres las experiencias de ustedes. En ese momento, en ese momento, sí, del atentado que ocurrió. No sé dónde estuvieron ustedes en ese momento. Yo estaba durmiendo, pero cuando me desperté, en un lugar, en un largo pasillo, nosotros estábamos en el último edificio, en el último edificio de una calle peatonal. Quedaba justo un dibustro, a un cerco de dibustro, sobre el cual parece ser que esta gente entró. Y cuando me desperté, no podía salir del edificio, no de la pieza, del edificio. La planta baja estaba cerrada. Entonces, después nos mandan... no se podía hablar una palabra de alemán. Estamos viendo imágenes de aquel modelo. Eso yo lo vi en vivo. Sí, claro, ustedes lo vieron en vivo. Yo lo vi en vivo, y lo vi el otro día de nuevo, que anduve por la Biblia Olímpica, 40 o 50 años después. 72, 40 años después. Hace tres años que fui. Y es curioso. En el lugar donde están esas fotos que ustedes están pasando, hay una placa de piedra, escrita en hebreo y en alemán, o sea que no se sabe lo que dice, aunque uno se imagina. Tapada de piedras, que es como los de religión judía honran a sus muertos. Yo tuve una experiencia especial y penosa, porque el atentado fue después de la prueba de florete y antes de la prueba de espada. Y yo tiré florete con uno de los chicos que murió, cuya cara y su nombre he olvidado. Posiblemente si me pongo a leer la lista de los que fallecieron, me acuerde. Pero era un chiquito, era un chiquito. Yo tenía, en el 72 tenía 29 años, ya no era un niño. Este era un jovencito, menor de 20, seguro. Leí Omar que en el caso al menos tuyo, te enteraste después bien de qué había pasado, ¿no? Cuando llegaron a París, creo. Sí, porque el tema es que nosotros no leíamos ni hablábamos una palabra de alemán. Nadie nos explicó demasiado. Yo al día siguiente, el día siguiente del atentado hubo un acto, se suspendieron los juegos por un día. Y hubo un acto de homenaje en el estadio, en el entonces estadio olímpico, que ahora lo van a ese estadio de techos de vidrio, o de acrílico, que ahora lo van a demoler. Hubo un acto allí, y al día siguiente di la espada. Y me fui a París al día siguiente. Ahí terminé, terminamos, y me quedaban dos días y me fui a conocer París. Y ahí compré una revista en francés que sí leo, y me enteré con detalle, recién allí, con detalle. ¿En tu caso, Patricia? Nosotras, las mujeres, estábamos en un lugar diferente de ellos. Los hombres están en unos edificios, y nosotros estábamos en otro espacio. Generalmente a la mañana, nosotros íbamos al edificio de ellos, donde estaban nuestros delegados, a buscar los tickets para la comida. Y no podíamos pasar. Dimos la vuelta, porque podíamos entrar por el otro lado, y no podíamos pasar, hasta que al final pudimos pasar. Más o menos nos comentaron qué es lo que pasaba, y me dijeron que al día siguiente estuviera ahí porque mi papá me iba a llamar por teléfono. Por supuesto, la comunicación no es como ahora. Tienes que llamar a la operadora, pedir... Claro, acá caigo, la desesperación de las familias. Bueno, a mi papá le pasaba eso, decía, Patri, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Cómo fue? Y yo decía, ¿qué? ¿Por qué? Y ahí me entero. Se había más acá que allá de... Claro, claro. Y él desesperado por comunicarse conmigo. No, ahora estaríamos más rápido. Sí, seguro. Voy a una pausita, pero antes, Hugo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Estaban también con Omar? Bueno, más o menos, sí, estaba en el edificio. Sí. Y lo que cuando nos enteramos es que el timonense había levantado temprano, Raúl Maserati, y estaba sacando fotos a los extremistas, a los de Dallines. Estaban en los balcones del edificio enfrente. Enfrente, porque se dio cuenta. Y él estaba ahí, vio que estaban gente rara con pasamontañas, y qué sé yo, con armas, y se empezó a sacar fotos. ¡Opa! Como cerca del mediodía, golpean la puerta, pero no normalmente. Bueno, abren la puerta y van derecho a Raúl y le secuestran la cámara. Entonces se puso a llorar y qué sé yo. O abrieron, que en ese momento era con rollo, sacaron el rollo, le dieron la cámara y se fueron. ¿Y los que le sacaron la cámara estaban con la capucha? Sí, sí, todo escapado. O sea que no lo mataron porque no quisieron. No, pero no tenía nada que ver. No, no, era simplemente... O sea, no era su finalidad. No, claro, pero digo, había sacado fotos que podían ser comprometidas. El valor de esas fotos a posteriori hubiese sido insasurables. Claro. Que eran directas en el momento. Así que bueno. Y todas las otras fotos de él también se perdieron. Sí, sí, bueno. Pero fue un momento muy intenso. ¿Fueron los atacantes o la policía alemana? No, no, ellos mismos. Claro, porque duró un tiempo hasta que después se llevan de rehenes y llegan a la fuerza. Se produce el otro atentado. Usaban a los edecanos y a las edecanas para usarlas como escudo humano por si había un francotirador. ¿Y vos estabas en el momento que le fueron a retirar la...? Estaba durmiendo yo. Sentí el golpe de teo y digo, ¿será alguien? No, 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 prestamos atención porque a la madrugada se ve que fue los primeros disparos en el túnel que nos comunicaban con los comedores. Ahí encontraron a dos, creo, dos israelíes que iban a desayunar temprano. Y después fueron al edificio donde estaban los uruguayos en la planta baja y los israelíes estaban en la planta. Los uruguayos eran esgrimistas. Eran esgrimistas. Algunos eran esgrimistas y se zafaron de casualidad. Otros nadadores, sí, porque el entrenador los sacó. El entrenador se presenta con su pasaporte y dice, somos uruguayos, quiero sacar... Claro, porque estaban en el mismo edificio. Entonces pudo sacar a los deportistas. Bueno, esta historia apasionante, yo sé que en casa les está pasando lo mismo. Aguárdenos un minutito y que seguimos con estos tres amigos que han tenido la gentileza hoy de venir a visitarnos y contar las experiencias en los Juegos Olímpicos y en este tan especial en el cual coinciden, nunca más fueron los mismos. Ahora cuando volvamos le vamos a preguntar por qué. Yo intuyo que es por la seguridad, ¿no? A partir de ese hecho. En seguida volvemos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Quiero comprar una Airdrill. Pero ¿por qué no compro una sembradora que siembre bien? ¿Ah sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. ¡Me convenció! Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Río Bamba 1075, Rosario. Joyería España. Las marcas más destacadas. Siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmini, y aquel fundín donde lloraba. Soy sangre y piel del torloquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, donino. Tal vez, no lo sepas nunca. Tal vez, no lo puedas creer. Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies. Bueno, y seguimos, por supuesto, seguimos charlando. Yo planteaba que podía haber cambiado por el tema de la seguridad. Y tal vez es un poco la otra cara, la libertad, ¿no? Con que se movían antes y después. ¿Puede haber sido así? Sí, y la camaradería con la participación del público que circunda los Juegos. Por ejemplo, ahora en Río de Janeiro, si uno salía a caminar por las boleterías, se encontraba con un montón de deportistas argentinos, de Tu Deportes y de los otros, que estaban comprando entradas. Esa es la gente que circunda los Juegos, todos los Juegos. Pero así como en México 68, me acuerdo, de un argentino que vivía en México, que se había puesto, había sido representante, se ponía el bus a Argentina y entraba a correr por adentro de la villa. Claro. Eso nunca más después de Munir. No, no solo nunca más después de Munir, sino que los Juegos siguientes en Montreal fueron espantosos en ese sentido. Era... O sea, para pasar de una parte a otra de la villa, para entrar al comedor, te revisaban todo. Teníamos todos los credenciales, un infierno. Yo siempre digo que la filosofía de los Juegos, que era compartir con gente de afuera, se terminó. Por lo menos, no sé si se han relajado ahora últimamente. No, para nada. Pero en Montreal teníamos, yo creo que te lo comenté por radio, en los omnibus que íbamos para entrenar, iba un militar con arma larga y pistolas en la parte de adelante y otro atrás. Llegábamos y teníamos que mostrar la identificación y nos dejaban pasar y había rondines por todos lados. O sea que... Y cuando queríamos conocer un poco la ciudad, que es lo que es más habitual, uno sale a conocer, a comprar algo, había una consigna de tres deportistas y un policía de civil. Y guay con que se perdía alguno. Nosotros le hacíamos broma, nos metíamos en una galería y nos escondíamos. El tipo se desesperaba buscando, no, no me hagan eso. Porque me metan allí. Aparte de lo que pasó en Múnich, la situación a nivel internacional con el terrorismo no ha cambiado. Y son objetivos clave del terrorismo, precisamente esta gran convocatoria de gente. Pero en aquel momento, donde digamos que el terrorismo estaba en una etapa, anterior y yo diría que menor, los Juegos Olímpicos era un objetivo fantástico porque mostraban al mundo la actividad de estos señores. Ahora hubo amenazas, pero en Río no pasó nada, y en Londres no pasó nada. Se temió mucho en Río, ahora muy militarizado, ¿no? Militarizado. La ciudad estaba oficialmente... Militarizada. ...ocupada por el ejército brasileño, que es un ejército poderoso. Sí, sí. Que es un ejército poderoso. Yo quería recordar antes, se me basó de antes, a los dos entrenadores de ellos. Porque estuve hablando de ellos en Río de Janeiro. De Pedro y de Mario, de Mario Robert y de Pedro Giordano. Giordano, ¿no? Sí. Que fueron dos entrenadores de Rosario, de lo mejor que ha dado la ciudad en cada uno de sus respectivos deportes. Y de lo mejor que ha tenido la Argentina. Yo sé con quién lo hablé. Hablé con Mocagata, que fue el jefe de equipo de natación en los Juegos del 98, que era Juegos Infantiles. Y yo era jefe de misión. Ahora Mocagata es el segundo de la Secretaría de Deportes. ¿Y cómo ven los juegos, las disciplinas que ustedes más entienden, conocen o participan en estos juegos últimos? ¿Cómo lo han visto? Bueno, yo lo he visto casi normal, como en otras oportunidades. En el caso de Remo, las inclemencias del tiempo son fundamentales. Más en la lagoa, que cuando el viento se filtra entre medio de los morros, genera unas olas distintas de costado que son casi innavegables. Entonces, como los botes son muy angostitos, tienen poca altura sobre la superficie, y entonces embarcan agua y se hunden. Que hubo, en una oportunidad tuvieron que suspender las regatas para el otro día, porque empezaron a suceder esos accidentes. Pero en general los resultados no se pueden tomar tiempo de referencia, porque, como decía antes, las condiciones climáticas cambian un poco, porque se pone el viento en contra y entonces es mucho más pesado el corrido. Patricia, lo tuyo, además, sos preparadora de hockey, ¿no? O sea que la mirada está en las dos. Sí, no tanto en hockey. ¿No? Hockey hice mucho más tiempo, lo practiqué yo, porque natación es muy sacrificado. Uno nada mucho, yo nadaba 20.000 metros por día. Sí. Por eso fue que un día, ya clasificada para los otros juegos, dije, basta. Estaba en segundo año en la facultad y no podía. Claro. Y ese es uno de los graves problemas nuestros también. Ahora, fueron buenos nadadores. Federico Gravich, que pertenece a nuestra federación, que es de Casilda, pero pertenece a nuestra federación. Tiene dificultades para entrenar también. Él no tiene pileta de 50 metros. La temperatura del agua de su pileta tiene que estar a 31, 32 grados, por las chicas de Aquashim, que tienen frío. Nosotros ya nadamos con 27 grados y ya nos parece terrible la temperatura. Entonces, son muchas cositas que hay que ver. Ahora te pregunto, Omar, pero como nos está llamando nuestro compañero, los invito a que pasen a aquel lugar de nuestro living y seguimos charlando. En un marco de azul celestial y al rayo solar va la juventud. En el pecho un soberbio ideal y un ansia sin par de voz y salud. Una insignia en el corazón, un emblema como ilusión. Y en el alma un deseo de honor y de gloria que vibra y es siempre emoción. ¡Ahí se agarré ahí! ¡Qué linda! Bueno, todos los que alguna vez hemos estado en algo que tenga que ver, yo les contaba antes que en mi escuela, la escuela normal de Rafaela, tenía muchas posibilidades deportivas. Y bueno, siempre cantar esta marcha que era emocionante. No sé si en todas las escuelas se habrá hecho, ¿no? Cuando ustedes se presentaban, ¿qué iban con el himno? Es decir, siempre se cantaba el himno cuando, ante un triunfo. Ah, cuando subía la bandera. Pero me quedó, Omar, sobre qué viste en tu especialidad. A mi especialidad, yo no he dejado nunca de estar vinculado a la esgrima. Actualmente soy presidente de la Federación Argentina. Y no me sorprendió, pero ha evolucionado de una manera espeluznante. O sea, ahora se hace esgrima sin hilos. El esgrimista lleva su aparato. Cuando toca, su luz se prende en la careta. Es un espectáculo hermoso. Pero aparte, el deporte ha evolucionado a una velocidad tal que han tenido que modificar. A partir de ahora se modifican las medidas de la pista para que no sea tan larga y le dé demasiada ventaja a aquellos que son tan veloces, que son los orientales. Claro. Los coreanos en particular tienen una velocidad que los europeos no pueden superar. ¿Hubo un día un problema con una coreana o con una china que lloró una hora porque, no sé, porque la descalificaron? Pero dice ella que injustamente. No, no la descalificaron. Faltaba un segundo. Sí. Y la atacaba, ella si recibía el golpe, perdía. Y si no recibía el golpe, era campeona olímpica. O entraba a la final, no me acuerdo. Y tiraron un golpe, no pasó nada y tampoco movieron el reloj. Entonces, volvieron a combatir. La otra chica salió, tocó y ganó. Entonces, esta se quedó protestando diciendo que no podía ser que hubiese dos acciones de grima en un segundo. Ahora, los aparatos tienen minisegundos. En los últimos diez segundos, computan segundos y décimas de segundos. O sea que ahora se corta... Ese problema no está. ¿Quiénes nos acompañan hoy, Marcos? Bueno, nos acompañan. El señor Hugo Averastegui, que participó con su especialidad remo en tres Juegos Olímpicos. México 68, Múnich 72 y Montreal 76. La doctora Patricia López Muñiz, odontóloga, entrenadora de natación y hockey, representó en los Juegos Olímpicos de Múnich. Múnich, clasificó para los de Montreal 76, pero como ella nos decía, no participó, privilegió su carrera de odontóloga. Y el doctor Omar Vergara, abogado que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 72 en Esgrima, con 29 años. Y ya lo había hecho en México 68 y lo haría en Montreal 76. No faltó en ningún juego, ya sea como integrante del equipo, como árbitro, dirigente o miembro de la Federación Internacional de Clima. Muy bien. Bueno, ahora les vamos a pedir, si tienen ganas, que nos cuenten un poco su vida, digo, a nivel de cómo han seguido, cómo se han entrenado. Las posibilidades, algo empezaste a decir, Patricia, de, bueno, no son rentados, tengo entendido, y la vida sigue y hay que llevar, si uno forma una familia, hay que contribuir. Entonces me gustaría que nos cuenten un poco eso. ¿Cómo fue tu caso? Vos elegiste seguir como tu carrera de odontóloga. Claro. También es difícil tratar de entrenarse, ir a la facultad, el entrenamiento dura muchas horas por día, entonces no es tan fácil para nosotros seguir. Quizás... Cuando decís muchas horas por día, por ejemplo, ¿qué dura? ¿Cuántas horas entrenabas por día? En verano, por ejemplo, entrenaba a la mañana, dos o tres horas, otra al mediodía. O sea, de gimnasia y grima me iba a entrenar a Central, que tenía la pileta de 50 metros. Después descansaba un rato y volvía a gimnasia y grima desde el centro, que yo nadaba en gimnasia y grima, que tenía la pileta de 25 metros. Entonces estaba ocho horas más o menos entrenando. Y si iba a ir a la escuela, salía de la escuela y me iba a entrenar tres, cuatro, cinco horas el invierno. O sea, que era duro. Sábado y domingo también entrenábamos, los domingos a la mañana entrenábamos. Claro. O sea, que de novios ni hablar, ¿o sí? Y sí, porque... Esa parte no puede faltar. Les veo a los muchachos que se les... Total prescribió, doctor. Prescribió. Podemos decir todo porque era de épocas inmemoriales. No, no, igualmente sí. Uno salía, salía los sábados un ratito, pero antes viste cómo era. Nosotros salíamos ocho, nueve de la noche y volvíamos a las doce, una y ya estábamos en casa durmiendo porque al otro día teníamos que entrenar. Entonces es diferente ahora. Pero bueno, cada uno elige lo que le gusta. Ahora, ¿no te desvinculaste nunca del deporte? Sí, un poquito me desvinculé. No del deporte, de la natación. Cuando me casé y tuve mis hijos, yo tengo cuatro hijos. Ellos todos deportistas también. Hice mucho tiempo hockey. ¿Y te casaste con un deportista? Sí, justamente. Era jugador de rugby también. Mis hijos han jugado al rugby, hacen kites, hacen water polo y hacen hockey. O sea que tengo una gama ahí de... Y bueno, y hace unos años volví a la pileta de nuevo, hace bastante ya, diez años más o menos, y empecé, retomé lo que más me gusta. ¿Qué es? Natación. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser nadadora, sí o sí. Sí o sí. Omar, leí por allí que empezaste jugando con una espadita, como hacen los chicos, ¿no? Y después pasaste por la natación. Hacía una carpintería que tenía un vecino. Sí. Con un... Bueno, las hacía bastante bien. A pesar de que yo no tengo demasiada destreza en las manos, para hacer las espadas de madera y después para hacer las mías, las de competición, para eso se ve que cuando hay interés, la minucia de la mano se... Sí, se agudiza, se perfecciona. Sí, 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 sí. ¿Y quiénes fueron tus profesores, tus entrenadores creo que es el término, no? Bueno, yo empecé aquí con un maestro militar que se llamaba Moyano, no recuerdo el nombre. Al hijo siempre lo veo en el club y con otro maestro militar que se llamaba Dávila, tampoco me acuerdo el nombre. A los dos maestros que había en mi club. Luego me tomó Arturo Charro, que ese fue mi entrenador. Capitán de gimnasia y grima del ejército. Omar, ¿y cuántas horas era tu entrenamiento? Depende de cuándo. Para el Panamericano que gané, que fue en el 75, que yo ya tenía 32 años y sabía que era mi última chance. Me entrenaba de 7 a 9 en el Parque Urquiza, de 11 a 1 en el Jockey Club, tomando clases y de 7 a 9, 10 a la noche combatiendo. Hay que hacer, después le pregunto a Hugo, pero en todos los casos tienen que complementarlo con ejercicios especiales físicos, digamos, para la resistencia, para... Sí, para la fuerza. Ahora es indispensable. Es indispensable. En mi época yo confieso que la primera vez que me dieron preparación física ya era yo grande. Antes se hacía nada más que grima. O sea que, de alguna manera, Omar, condiciones naturales has tenido para esto. Y puede ser. Y en el medio empezaste a estudiar tu carrera, lo hiciste en tiempo y forma... No, no, yo me recibí de abogado antes de mis Juegos Olímpicos. Me recibí de abogado a los 21 años. ¿A los 21? A los 21 años, el año de los Juegos de Tokio. Y yo creo que por eso no me placeriqué. Claro. No me placería por un golpe, pero antes de los Juegos de Tokio. Y ya después fui, los tres, las otras tres, los otros tres Juegos Olímpicos ya era abogado. ¿Tres años la carrera, más o menos? No. Cuatro. Cuatro largos, ¿eh? Cuatro largos. Claro, como la mía también. Yo los 22 ya estaba recibida. Yo me recibí con 16 en la secundaria, en el superior de comercio. Justo ese año crearon la facultad de la entonces Escuela de Derecho, que es lo que dice mi diploma. Sí, sí. Como si lo hubieran hecho para mí. Hugo, en tu caso, bueno, ¿cómo fuiste entre el entrenamiento, tu vida? En el remo, el entrenamiento es entre tres y cuatro horas diarias, que se pueden separar. Pero lo que tiene necesita mucho complemento, de gimnasio, de carrera, salto de soga. Es decir, el entrenamiento es muy similar al del boxeo. En eso te iba a preguntar. Claro, es muy similar. ¿Por qué? Porque el tema de que si uno deja un día de entrenar, necesita dos días para volver al mismo nivel. Es demasiado... Es decir, no digo sacrificado. Si uno deja un día de entrenar. Notación también. ¿Ustedes también? Sí. ¿Ustedes también, Omar? No. No, no tanto. No, pero Nicolao, por ejemplo, perdió la carrera de los Juegos Olímpicos de... Notación. De México. Sí. Porque un día se desmayó de cansancio. Ajá. Tuvo que parar ese día y no recuperó. Para tener una noción de lo que es el consumo de energía, de calorías, un remero necesita reponer aproximadamente 6.000 calorías por día. 6.000, cuando en una dieta... Cuando uno está en alto rendimiento, obviamente. Normal que tiene 3.000... Sí, 3.500. 3.500, digamos, sin hacer régimen. O sea, en una dieta normal. Por supuesto. Tan es así. Yo, dentro de toda la constructura física delgado, era cerca de rumiar todos los días. Parecía una vaca comasticando. Lo tenía que comer permanentemente. Sí o sí. Sí o sí. ¿Y alguna comida especial? Lo que venía. Lo que venía. Además, cuando íbamos a competir, por ejemplo, a Buenos Aires, le robábamos el pan a las otras mesas, qué sé yo, de alguna forma. Tengo que ir a un pequeño corte, pero antes decime una cosa, Hugo. ¿Qué fue de tu vida, además, de remero? Bueno, yo trabajé en una empresa con turnos rotativos y salía, por ejemplo, cuando trabajaba de noche, salía a las 6 de la mañana y me esperaban los otros 3 integrantes del bote y salía a entrenar. Entonces, volvíamos, dormía y después hacía el complemento de pesas en gimnasio y trote a la tarde. Y después volví a trabajar 6x2, era el régimen de trabajo. O sea, de que tuve en la familia dos hijos, tengo 5 nietos en el momento. Y bueno, y... ¿Alguno de tus hijos deportistas? Sí, mis dos hijos fueron remeros también. Es decir, lo normal es uno lo deja en el club que haga lo que quiera. Claro, claro. Y empezaron, de todos los deportes que había en el club, en regatas Rosario, hasta que un día el más chico empezó a timonear, era chiquito, finito todavía, y después empezó a remar. Y el otro se contagió y empezó. Y bueno, el más chico, ya casi con posibilidad de ir a Atlanta, a la Olimpiada, dejó para terminar el estudio, para recibirse ingeniero agrónomo en su momento. Y el más grande dejó porque se puso de novio y perdió como en la guerra. Cuando volvamos de esta pequeña pausa le vamos a preguntar a Omar sobre su familia, si la ha formado y si en todo caso si tiene hijos, si han seguido el camino del deporte. En un minutito volvemos con esta presencia tan linda, tan agradable y además tan instructiva, ¿no?, de lo que ha sido y son los Juegos Olímpicos. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checo aquí Viena Express, jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Zono Informática y Audio Profesional, Notebook, Impresoras, Zono, Proyectores de TV, Video, Zono, Urquiza 1155, Web, ZonoBionDelMedioStore.com Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Molinos Bruning, desde 1907, Compromiso por la Calidad. Participación, Igualdad, Consenso, Inclusión, Debate, Educación. Consejo Municipal de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Moreno 1981. Guau Peluquería, turnos 153-750-347, San Lorenzo 1076, Local 8. Milonga, pa' recordar, Milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carrimín, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, donino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies. Bueno, ¿saben qué me viste? Si supieras, Vita Mía, muchas gracias. Esto es una cosa hermosísima, que es diseño de Ailén, de la dueña. Que es una solera con una sobre espalda o sobre vestido, no sé qué sería. Muy lindo para esto que empieza a ser como una primavera, algo así. Parece. Parece. Omar, ¿qué es de tu vida familiar? Bueno, yo me casé dos veces. El hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Y tengo dos hijos de mi primer matrimonio. El varón fue buen jugador de rugby, ahora es dirigente en el rugby. Es también abogado. Y la mayor no hizo deportes. La mayor se fue al sur. Se quedó en el sur, se casó en el sur. Tengo dos nietos en Puerto Madryn, lo cual es bastante penoso para ir a verlos, pero me encanta. Por cierto, acabo de ir este fin de semana. El menor hizo esgrima. Y hay una anécdota para contar. Sí. Dejó la esgrima porque todo el mundo le decía, tenés que ser como tu padre. Oh. Y le creó un compromiso que él dice, yo no estoy en condición, no tengo ganas. Claro, claro. No tengo ganas de soportar esta presión. Y en el rugby le fue bien. Y cuando tenía que ser pumita, tuvo esa enfermedad de los tendones, se llama buhalgia. Buhalgia, sí. Que en una época estuvo muy, muy en boga. Los deportistas suelen tenerlo, ¿no? Es, según mi modesta opinión, que algo entiendo de deportes, es un tema de la preparación física excedida. Ah. Algún exceso de preparación. Algún exceso de preparación física. A mí me rompió un entrenador, el mejor esgrimista que teníamos en el club, que se llama Ivo Serenelli, le puso 200 kilos en la pesa y le quebró la muñeca con la que hacía esgrimista. Oh, por favor. Y nunca volvió a ser el esgrimista de antes. Claro que era. Chicos, qué lindo que suena, ¿no? Porque nos fuimos por allá. ¿Cómo era el compartir, no? Ese, el momento, comían todos juntos, no solamente la delegación. ¿Cómo se vive dentro de...? Bueno, es solo una de las frutillitas del postre que uno tiene en una Olimpíada. Compartir una mesa con campeones olímpicos, campeones del mundo. Yo tuve, en el 76, tuve la oportunidad de almorzar frente a Nadia Comaneschi, que venía de ganar cinco medallas de oro. Perfecta, me acuerdo de ella. Le habían regalado una muñeca así de alta, de esas tipo, trapo las piernas largas y eso. Ella tenía las medallas colgando, pero la abrazaba a la muñeca, comía con una mano y andaba... Claro, ¿qué habrá tenido? ¿13, 14 años? ¿13 años? Claro, claro. No tuvo infancia, entonces, qué sé yo, para ella era algo sublime, era extraordinario. Y en otra oportunidad, cuando entraba, ingresaba para servirse la comida, la entrenadora le decía esto sí, esto no. Y había postres, pero de todos tipos, colores y calorías. Y le decía esto no, esto no. Y lloraba como una criatura y pataleaba porque no podía comer lo que ella deseaba comer. Esta anécdota que muestra cuánto sacrificio también de los deportistas, ¿no? Cuánto sacrificio. En cada especialidad hay sus sacrificios. Claro. Rusia tenía en esa época, ustedes se deben acordar, un abanderado que se llamaba Sabotinsky. Que era una bestia que llevaba el mástil así. La ceremonia de inauguración entró con el mástil, la bandera así. Y por, perdón. La fuerza que tenés. Y la fuerza que tenés que tener, claro. Claro, claro. Laba toda la vuelta al estadio con el mástil. Sí, problema. Bueno, ahora todos entran bañados en la saica. Sí. Ah, buenísimo. Un día lo vi comer. Sí. Llenó la mesa de bandejas. O sea, cada uno de nosotros llevaba una bandeja. Sí. Él habrá llevado cuatro, cinco, seis. Todo. Aparte, un ratito. Claro. ¿Cuánto de robot y cuánto de naturaleza hay hoy, hoy, en el atleta, sobre todo en esas disciplinas donde hay mucha fuerza? ¿Cuánto de laboratorio? Bueno, de laboratorio hay mucho. Sí. De laboratorio hay mucho. Más de lo que se cree, más de lo que se sabe. Y la prueba es que, retrospectivamente, lo que no se puede detectar en 2012 se detectó ahora. Claro. Ahora, la pregunta tuya iba a otra cosa. Sí, sí. Si hay robotismo, no. Todos los deportistas son atletas. Hoy la preparación física es indispensable. O sea, en cualquier deporte. Tanto es así que ustedes ven los músculos que tienen los nadadores. Y cuando yo nadaba a los 13 años, había que ser flaquito. Sí, pero hay diferencia de físico. También depende la carrera que nades. Claro. Si son de velocidad o si es de una larga distancia o de fondo. Son distintos los físicos. Pero... En esta Olimpiada me dio lástima, no sé, yo no me recuerdo quién, pero un muchacho que se pasó en peso y que lo cargaron mal. No, en natación. No, no. Lo que pasa es que generalmente se invita a países con poca difusión o con poco deporte, se los invita a competir en los 100 metros. Entonces ellos, hay gente de África donde nadan 100 metros y es para ellos una prueba fundamental para tratar de incentivar el deporte en su país. Y bueno, esa carrera cuando normalmente la nadan en un segundo, ellos tardan mucho tiempo. Entonces la gente se ríe, pero no entiende. O sea, no comprendieron cuál era la situación. Claro, claro. De los... ¿Y a nosotros qué nos falta para subir un poco más en el medallero? Dinero, tiempo, inversión. Porque creo que parece que hubo inversión, dinero, pero estamos lejos, me parece. Yo pienso que inversión, dinero, ahora, un año antes de los Juegos, no nos sirve. Esto es un proyecto a futuro. Por ejemplo, Phelps hacía ya cuatro Olimpiadas que él estaba entrenando. Nosotros entrenamos a una o a dos, sobre todo nosotros que nadamos tantos metros, quizás a los remeros también les pasen, que cansa. Si vos no tenés un apoyo día a día... Lo último y cortito, Omar, me parece que conocés a Carranza, que ha sido la medalla de oro. Sí, sí, la conozco. Y es Rosarina, ¿no? Tuviste que gestionarle algún apoyo económico. Sí, más que todo, yo participé cuando se lo gestionaron. Yo estaba en la mesa del Comité Olímpico Argentino y gestionaron el entonces gobernador. Llamó al Comité Olímpico pidiendo por el entrenador. Pero quería agregar algo de esto de que, del apoyo de los deportistas y que nos falta, que creo que esto sí es importante que lo hablemos. El apoyo serio de los deportistas empezó con el Ennardo, que a su vez es una idea del que nació en el Comité Olímpico y que está construida sobre una pequeña proporción de la tarifa... De los celulares. De los celulares. El apoyo a los esgrimistas y a todos los deportes lleva seis años de desarrollo. ¿Qué nos falta? Bueno, lleva nada más que seis años, nos falta tiempo. Claro, claro. ¿Qué nos falta? Dinero no nos falta. Nos faltan entrenadores. Claro. Entrenadores de altísimo vuelo, que son los que te dan el último centímetro o el último milímetro con el que ganás una medalla. Sí, pero hay genios. Hay genios porque el gran deportista es un genio y hay que tratar de incentivarlo y llevarlo. Claro. Y está en ustedes, en los entrenadores. Claro. Lástima, se nos está terminando el programa. Bueno. Yo les agradezco enormemente que hayan estado hoy aquí, que nos hayan contado parte de sus experiencias, de sus vidas y, bueno, que siguen todos en actividad. Sabemos que por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados a usted le ha gustado este programa, así que los esperamos el próximo domingo aquí en Somos Rosarios a partir de las 18.30. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias, Maé. Gracias. 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 Gracias.